Bueno, estamos en una situación muy compleja en el conglomerado comodo Radatili, igual en la zona rural del área programática, porque ustedes habrán visto que en las últimas dos semanas hemos tenido la mayor cantidad de casos de toda la pandemia. La curva no para de ascender. Hemos pasado de la semana pasada entre un 44 y un 47% de positividad de los casos que se diagnostica por día, a un 54, 55, incluso el lunes tuvimos 57% de positividad en las bases del detectar.